¿Qué es la mesa conformada? Nos manejamos con un registro preexistente que ya existía de lo que funcionaba como mesa local el año pasado, que funcionó hasta septiembre. Entonces hicimos la convocatoria de acuerdo a lo que figuraba en ese registro. De ahí en más, la propuesta que le planteamos a las que así estaban es que vamos a hacer la ampliación de esta mesa con una inscripción, como lo dice el decreto, una inscripción para el registro y la participación posterior a la mesa. ¿Qué resultados tuvieron de esta reunión? Se realizó el lunes, ¿no? Sí, se realizó el lunes. Tuvimos dos horas y media de reunión. La idea de esta mesa es construir políticas públicas para las mujeres y disidencias del distrito. No es una mesa de funcionarias donde nos sentamos a discutir entre nosotras, sino nos parece importante discutir con el territorio. Entonces va a estar articulada desde la parte municipal, desde la dirección. Hay varias falencias por parte del Estado, sobre todo provincial. Digo, el juzgado, tres juzgados de familia, tres o no, seis juzgados de familia más que son absolutamente necesarios para el Departamento Judicial. La Comisaría de la Mujer, que su estructura se ve desbordada por la cantidad de denuncias. Las denuncias, la fiscalía, digo, porque entiende en violencia de género las cinco nada más, ¿no? Solamente las cinco y tampoco es especializada, sino que toma las denuncias de violencia. No tenemos nosotros una fiscalía especializada en género. Entonces, sí, el desborde se nota. Nosotras, en paralelo a la atención de la Comisaría de la Mujer, que nos decía Chauke, la comisaria, el lunes en la reunión, que en este contexto de aislamiento recibieron 500 denuncias, nosotras en la dirección hemos atendido 450 situaciones. ¿Cuántas? 450. Bueno, la verdad que... Bueno, es una pandemia también. Es una pandemia, sí que lo es. Desde la provincia, digo, ¿hay algún tipo de compromiso de adecuar la estructura que tienen en territorio debido a la gran demanda y a la densidad poblacional que tiene el distrito? Mirá, nosotros estamos articulando con provincia, como desde el inicio de la gestión, con el ministerio. Pero, la articulación tiene que ver con lo que no encontramos, donde no encontramos respuesta. Entonces, nos dirigimos directamente al ministerio. Nosotras, en este contexto de aislamiento, pudimos resolver, en conjunto con el juzgado, una articulación excelente con respecto a la toma de medidas con inmediatez, que en estas últimas semanas no estarían teniendo como ese resultado eficaz desde el principio. Te hablo de estas últimas dos semanas, precisamente. Y ahí es cuando derivamos y nos apoyamos en provincia y tenemos la respuesta... O sea, es reclamar en conjunto. O sea, que no estamos solas, no somos una isla en este trabajo. Sí, es cierto que está colapsado, ya te digo. La Comisaría de la Mujer recibió 500 denuncias en este contexto de aislamiento y nosotras, en paralelo, 450 acompañamientos en situaciones. Sí, a ver, y la situación se ha complicado durante la pandemia, también tres femicidios en Moreno. Los tres femicidios en Moreno, sí. Uno más aberrante que el otro. Sí, no, no hay descripción posible para la sensación que se genera. Bueno, hace un ratito estuvimos hablando con Analia Kelly de Mumalá y nos contaba justamente de lo que tiene que ver con este proyecto que están impulsando, que tiene que ver con una ayuda económica a través de algún programa específico por parte del Gobierno Nacional a las mujeres que son víctimas de violencia. Porque muchas veces se da que justamente una de las maneras para romper el cerco de la violencia es que puedan tener independencia económica. Sí, económica sobre todo, sí. Nosotras desde la dirección estamos articulando también, nos llegó a través de provincia, este programa para poder, o sea, sería un programa que resuelve poco y nada, pero a nada, que es lo que padecen las mujeres constantemente. La situación económica muchas veces es un aliciente para poder dar un paso más en esto. Sí, ¿cómo están trabajando? Bueno, ahí estamos mostrando las estadísticas de femicidio, por lo menos eso, no sé a qué fecha estaba actualizado porque son 63 y son más ahora. Sí, son más. ¿Cuándo? 20 de febrero, el 20 de febrero son muchas más las que se han producido, en estos últimos tiempos. No tengo los números. Sí, no, yo tampoco tengo los números actualizados, pero a ver, 63, ya lejos estamos de ese número. Ya estamos lejos de ese número. Digo, la estructura del Estado municipal, ¿cómo articulan con el territorio? Digo, de manera propia, con organizaciones que ya tienen algún tipo de trabajo desde hace años. La dirección trabaja de forma descentralizada, con equipos descentralizados por zona. Y esas descentralizadas, sea en Cuarta del Quinto, en Trujull, en Moreno Sur, Moreno Norte, Álvarez Larreja, Paso del Rey, tienen un recorrido con las organizaciones territoriales, que son de suma importancia para el momento del abordaje de cada situación. Sobre todo por las limitaciones que se tiene como Estado de los acompañamientos que se pueden dar día a día, pero quienes están constantemente poniéndole el cuerpo son las organizaciones territoriales. Entonces, esta posibilidad de articulación, que ya venía, pero que vamos a fortalecer, porque entendemos que hay muchas que quedan por fuera, por diferentes cuestiones, ¿no? Pero entendiendo que trabajamos por lo mismo. Entonces, vamos a fortalecer eso. Está cagado, igual te digo, si pensamos en organizaciones territoriales, históricamente Trujull y Cuartel Quinto son quienes más desarrollo tienen. Sí, sí. Entonces, se facilita mucho más ahí la articulación con las mismas. ¿Qué registro, qué cantidad de organizaciones vinculadas a la lucha contra la violencia de género tienen ustedes? ¿Qué registro tienen? Mirá, el día lunes, que es un número parcial, te puedo hablar de... Sabemos que faltan muchísimas organizaciones, pero por una cuestión u otra que nunca participaron de la mesa, éramos 35 sujetas que trabajamos en territorio y que somos parte del Estado, éramos pocas. Estábamos el Poder Judicial, Fiscalía, Comisaría y después tres concejales más, y después todo lo demás era una representante por cada espacio. Y te puedo hablar entonces de más de 30, muchísimas más, porque nos está faltando el registro este que vamos a abrir mañana para la participación. ¿Van a abrir mañana un registro? Mañana se abre el registro, claro, para la participación de la mesa. Tiene que ver con eso, la participación de la mesa. Quienes estamos en territorio en el momento del abordaje también. Si vamos a discutir políticas públicas, creemos que tienen que ser con quienes le ponen el cuerpo todos los días. De nada sirve construir políticas públicas vacías. Sí, no, no, eso estamos absolutamente de acuerdo. El tema recursos. ¿Cómo están desde el municipio con el tema de los recursos? Bueno, recursos. Nosotros en esta etapa ya veníamos articulando igual con la Secretaría de Desarrollo Comunitario, en la entrega de alimentos a las familias más vulneradas de la dirección, que en su mayoría lo son. Y con respecto a recursos, hace dos semanas menos, sí, 10 días, firmamos el convenio con provincia para el otorgamiento del fondo de emergencia para mujeres y disidencias víctimas de violencia, por razones de género. Entonces, la verdad que es un triunfo como distrito, que lo van a tener toda la provincia, pero fue escalonado entendiendo las necesidades de cada distrito, y nosotros fuimos uno de los primeros en firmarlo. Tiene que ver con, era algo que ya existía, pero se amplía el monto y se amplían los ítems de otorgamiento, que lo evalúa provincia, pero con el criterio que nosotros enviamos como dirección. Que es un recurso más que necesario, ¿eh? Brinda, si una mujer padece violencia y tiene que hacer una mudanza y no tiene para el flete, ese fondo se lo puede brindar. Si el agresor le rompió la reja, la puerta de la casa se le puede arreglar. Todo eso lleva a una cuestión de trámites leves, entendiendo que todo como es mucho para estas situaciones, esto es leve, debe ser rendido después a la provincia. Es un fondo que se rinde con rendición. Ese es el recurso con el que contamos económico. El recurso humano también es necesario y es el que podemos brindar desde la dirección, que la dirección está abierta todos los días, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, tiene atención telefónica de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y después la guardia telefónica que es de 24 horas. El vagón, el dichoso vagón nosotros estuvimos hablando, creo que la semana pasada fue con Gladys Villalba, que si no mal no recuerdo el jueves de la semana pasada se cerró el vagón. Sí, el vagón se cerró porque a la organización Razonar se le venció el convenio que tenían desde los primeros días de diciembre antes de asumir el nuevo gobierno, que cerraron con lo que era el Instituto Nacional de las Mujeres, y terminó su convenio. A partir de ahora, quien se hace cargo del vagón es el Ministerio de las Mujeres a nivel nacional. Estamos en comunicación con ellas porque quieren tener un trabajo articulado. Con Gladys hemos articulado, con las chicas en realidad del vagón, hemos articulado en varias situaciones como dirección y ellas como primera escucha desde el vagón. No se cierra, o sea, no es que se cierra y nunca más. Tiene con una política integral de cómo va a funcionar a partir de ahora del manejo desde que tenemos ministerio y hay que celebrarlo. Sí, el tema, a ver, yo lo explicaba, no es el tema de la ONG Razonar que esté a cargo del vagón, sino a mí lo que me preocupa es que es un punto de referencia ineludible. Sí, va a seguir. En estos días el vagón se reabre. Esta semana vienen del Ministerio a verlo, vienen arquitectas y todo lo demás porque se está pensando en ampliar el espacio, no va a ser como está. Mientras tanto funciona la dirección y esto lo sabe todo nosotros. A ver, la dirección ya funciona a cuatro cuadras de lo que es el vagón, sí es un centro de referencia y también lo es la dirección con las chicas. Yo he hablado porque una de las preocupaciones era que iba a pasar con las mujeres que habían pasado por ahí, quién les iba a dar el acompañamiento. Y nosotras, el Estado, estamos dispuestas a hacerlo, es nuestro trabajo además. Entonces, entendemos la preocupación, pero no es que no va a haber respuestas para esas mujeres. Perfecto. Bueno, el tema del registro, ¿cómo ustedes se ponen en contacto? No, el registro va a circular a través de la página oficial, el mail, con algunos puntitos que tienen que completar en el mail para el registro. Entonces, qué organización, el territorio donde desarrolla su actividad militante con respecto a género, nombre de la organización y una responsable por organización. Perfecto. Bueno, creo que es importante, digo, porque acá las cuestiones políticas partidarias son de menor importancia en lo que tiene que ver con esta pandemia, que preocupa y mucho, las estadísticas son aberrantes, todos los días nos sorprendemos con un caso terrible. Digo, me parece que avanzar hacia que la política de género esté en territorio, digo, entre una unión, entre el Estado provincial, municipal, nacional, las organizaciones en territorio, que la mujer pueda tener una confianza para que cuando se anime a denunciar, digo, se le pueda brindar la contención, que se avance en las cuestiones económicas, es fundamental. Sí, mirá, Rodrigo, te cuento una cosa, nosotras como organización nunca participamos de la mesa local de género, del municipio, pero no por diferencia, sino porque el territorio te absorbe, me parece que, y además encontrábamos respuesta en el territorio más que en el Estado, y no queremos repetir eso, no queremos reproducir eso. Sí, nosotros, a ver, ¿qué organización perteneces vos? Yo soy del Frente de Mujeres Edita. Perfecto, porque, a ver, nosotros seguimos mucho el trabajo de Matices, de la ONG Razonar, digo, nosotros siempre tuvimos una apertura, porque nos parece fundamental, nosotros en nuestro equipo de trabajo tenemos un 40% de mujeres, digo, me parece que es fundamental cambiarle la cabeza a muchos, que la mujer no es un objeto, que es una parte fundamental de nuestra sociedad, y no sé si la más importante, y me parece que la política entendida como política de Estado tiene que ir en ese camino. Sí, exactamente. Gracias. 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 Gracias.